qué tal amigos de youtube estamos con la segunda parte del especial 500 suscriptores preguntas y respuestas espero que les guste y comenzamos con la primera pregunta de nuestro amigo reloj de loco que está de cumpleaños el día de hoy así que feliz cumpleaños crack y nos pregunta si quieres ser mi amigo y obviamente todos los suscriptores que son parte del canal son considerados amigos vamos con la siguiente preguntas que son sube porque sube tantos suscriptores de qué país eres bueno soy de chile y la verdad no sé por qué subo tanto suscriptores bueno pasamos a las preguntas de ser gamer vas a volver a hacer una liga de osm en el futuro porque cambio tanto de logos bueno la liga de osm en algún futuro si es que me lo piden si lo voy a hacer nuevamente y bueno y por qué cambio tanto de logos porque tuve ese pequeño este de probar mucho y mis candidatos para ganar la champions en atlético de madrid barcelona y liverpool bueno preguntas hechas por tabo cuántos años tienes y por qué eres tan simpático bueno tengo 20 años y lo simpático es porque me gusta trabajar bien con cada uno de ustedes bueno la pregunta de flote vas a hacer colaboraciones con otros youtubers bueno si ustedes me piden hacer colaboración obviamente no estoy dispuesto bueno preguntas hechas por juan manuelas messi o cristiano bueno esa pregunta es fácil prefiero mucho más a messi bueno pregunta hecha por pedro ramírez cuál es tu jugador histórico favorito bueno tengo dos candidatos que son los mejores jugadores para mí que son ronaldo nazario y ronaldinho gaucho son los dos mejores jugadores para mí preguntas hechas por ayud subir a soccer manager elite cuando lo salga si voy a subir soccer manager elite si es que usted me piden hacer soccer manager elite lo voy a subir al canal pregunta hecha por juanda próximamente haría retos de fútbol bueno el tema de hacer retos de fútbol podríamos dejarlo para un especial mil subs o cuando ya sea un poco más famoso poder hacer retos en cancha de eso bueno pregunta hecha por eliges le ves futuro a la selección chilena para la copa américa y que le falta colo colo para volver a hacer lo que fue bueno a la selección chilena le veo bastante futuro en la sub 17 y sub 20 se está trabajando muy bien así que hay buen buen potencial y bueno colo colo le falta un dt de calidad de categoría mundial un de entrenador que venga a disponer condiciones y armar un buen plantel saber trabajar las series menores y y eso y bueno amigos esto sería todo por hoy gracias por ser parte de este pequeño canal nos vemos en un siguiente episodio adiós